Changara Changarebari te llamo Abari que yeri ba Changara Cairemos O Changara toito coba A la la lele a la la Changarebari te llamo Abari que yeri ba Changara Cairemos O Changara toito coba Changarebari te llamo Abari que yeri ba Changara Cairemos O Changara toito coba O Changara toito coba Changara toito coba Changara toito coba Changara toito coba Pa' que vacile miso mamá Changara toito coba Changara toito coba Changara toito coba Pa' que vacile la rupa namá Changara toito coba Changara toito changara Que bueno va O Changara toito coba Y ahora con ustedes, Luisito Benjamín Anda, ay Ay, qué bueno, qué bueno está No te quedes sin bailar ahora No te quedes sin bailar, no te quedes sin bailar